Caso dramático el de este hombre que nos presenta la cámara de Daniel Corales y el informe del periodista Gonzalo Brart en esta edición de Cable Noticias. Vamos a otro tema, les vamos a contar que tres incendios en menos de 24 horas tienen en alerta a los bomberos de San Antonio. Dos de ellos, uno en el sector de El Carmen y el otro en plantación fiscal, dejaron viviendas con severos daños y al menos dos familias damnificadas. El tercero ocurrió en el sector de Sor Teresa y gracias al trabajo de bomberos el incendio pudo ser sofocado. Completamente destruida resultó la vivienda ubicada en el pasaje Camilo Enríquez del Cerro El Carmen. Cerca de las 14 horas y según el relato de la propietaria del inmueble, el fuego se habría iniciado en uno de los dormitorios de la casa habitación, construida de material ligero. Rápidamente las llamas abrazaron la precaria vivienda envolviéndola en fuego y generando una densa humareda que era visible desde distintos puntos de la ciudad. Hasta el estrecho pasaje del Cerro El Carmen llegaron tres compañías de bomberos quienes lograron tras largos minutos poder controlar el fuego. Producto del incendio, seis personas, todos miembros de una familia, quedaron damnificados y solo alcanzaron a rescatar parte de sus pertenencias. En el sitio del incendio, el fiscal Álvaro Pérez entregó los detalles de la emergencia. Se produjo aquí una emergencia, como ustedes pueden observar, que es el incendio estructural de una vivienda, de una casa habitación de una familia del sector El Carmen. Rápidamente, y obviamente, digamos, se despacharon todos los equipos de emergencia, pudimos percatarnos de esta situación y hemos decidido también concurrir, de tal manera de poder encabezar como Fiscalía Local de San Antonio las investigaciones que corresponden en este tipo de casos. Dramáticas escenas se vivieron durante la emergencia, pues la propietaria del inmueble se vio sobrepasada por el nerviosismo, protagonizando episodios de angustia y desmayos producto de la impresión que vio al escapar de entre las llamas. La casa resultó con daños totales y la Fiscalía investiga los hechos que terminaron con esta casa completamente destruida. Conforme a una entrevista preliminar que he mantenido con la dueña de casa, quien se encontraba en el lugar al interior de la casa habitación, esta se habría iniciado en uno de los dormitorios. Aparentemente, digamos, y conforme a lo que ella nos señala, por un problema eléctrico, será lo que tendrá que confirmar o descartar el equipo técnico del Cuerpo de Bomberos de San Antonio. En otro hecho similar, cerca de las 2 de la madrugada, en una casa del pasaje O'Higgins del sector de plantación fiscal, a espaldas de la ex Escuela 1, resultó con severos daños producto de un incendio que se inició, según las primeras investigaciones, por una chimenea que proporcionaba la calefacción al hogar. La acción del fuego dejó severos daños en la vivienda, ya que más de la mitad del inmueble resultó dañado. Producto del incendio, una familia quedó damificada, recibiendo apoyo municipal. 21 horas del lunes y bomberos recibió el llamado de un incendio en el sector de calle Luis González con Manuel Montt, en el sector de Sorteresa. Una vivienda deshabitada comenzó a incendiarse, sin embargo, la acción de bomberos y vecinos impidió que se propagara, generando solo un amago. De todas formas, el trabajo de los voluntarios impidió que se propagara a viviendas vecinas. Tres incendios en menos de 24 horas que dejaron preocupación en los voluntarios de bomberos, pues en la mayoría de los casos obedece a problemas en la manipulación de fuentes calóricas o simplemente descuidos.